El Dr. Johnny Portorreal, el flautista de Hambling. El flautista de Hambling no es más que una historia de los hermanos Green, de esas que criaron a uno en la niñez. De este flautista que llega a un pueblo que tiene una plaga de ratas. Y él hace un acuerdo con el alcalde del pueblo y saca a todas las ratas con la melodía de su flauta. Cuando él va a exigirle el pago que habían acordado al alcalde, el alcalde le ha dicho, tú estás loco. Pues en represalia, el flautista de Hambling sacó a todos los niños del pueblo con su melodía, quitando, arrebatando los brazos de sus padres. Este paralelismo parece lo mismo que hizo el Dr. Johnny Portorreal que con una fábula, con una exageración de decir que había una supuesta herencia para la familia Rosario, para todo aquel que se apellidaba Rosario, parecería que esto es... que el Dr. Johnny Portorreal, que le pasó un video a producción para que lo vean con el momento de su detención, que si lo pueden colocar lo voy a agradecer, entendió a la perfección el realismo mágico que catapultó a Gabriel García Márquez, el difunto escritor colombiano, a la fama, incluso al Nobel de Literatura, con 100 años de soledad. Ese es el momento en que lo detienen. También pongo ese video porque vi unas declaraciones de la esposa de este señor que dice que le están vulnerando sus derechos, cuando a él hasta le permitieron colocarse sus zapatos y sus vestuarios, respetando su dignidad, y en ningún momento hubo agregación ni nada por el estilo. Es que es una persona que está a punto de presentarse ante el juez de la instrucción, ante el juez de la medida de coerción, ahora estuvo un laxo ahí, disculpen, y tiene que estar bajo detención de las autoridades. Este señor evidencia la falta aquí de racionalidad que tiene esta sociedad. Tenemos una sociedad enferma, que yo creo que eso es años de pasivo acumulado, que es un país donde tenemos más bancas de apuestas que bibliotecas, que encontrar una librería, si uno no va a cuesta, hay que contarlo con los dedos a las manos. Que uno se para un establecimiento público y ve la falta de lectura que hay para tener un pensamiento crítico, que la gente, si la puerta dice Ale, empuja. ¿Cómo carajos? Creo yo a un pelafustán que venga y me diga págame tres mil pesos y yo te voy a poner una lista como cliente, tres mil, siete mil, cinco mil, dieciséis, porque había varios montos para entrar en el caso. Que me diga que yo tengo una herencia porque toda la familia Guerrero, que todos los guerreros en este país somos familia, tenemos una herencia de trillones de euros en España que nos la tienen robada y que ya esa herencia fue transferida al banco de reservas y que ahí el gobierno se lo quiere robar y que no quiere entregar lo que es justo nosotros por justo derecho. Pero usted está volviendo loco, carajo. Es verdad que ese señor estafó por dieciséis millones según el Ministerio Público y digo, supuestamente le agrego para respetar la presunción de inocencia, pero aquí estamos todos claros que él usó, capitalizó la ignorancia de la gente, la ignorancia que es osada y evidencia a veces lo peor de la sociedad que le dicen trillones de euros tú vas a tener, son millones de euros que le toca por cabeza a todo el mundo y todo el mundo aplaudiendo como foca. Espejito por oro. Él es culpable por estafa, es verdad, y va a tener que un juicio oral público contradictorio para defender su presunción de inocencia. Ahora, todos los que caigan en ese gancho son culpables por su estupidez. A veces, yo siempre recuerdo, cada vez que alguien viene a ofrecerme un negocio maravilloso, como toda esa multi, toda esa vaina piramidale que han llegado aquí, como la del órgano gol, que alguien me dijo una vez, y la podemos mencionar porque eso ya ahí cayeron todo por estafa, que me dijo alguien, este es el momento para tú salir arriba. Too good to be true. Los americanos, esa es la máxima americana que dice, cuando alguien le presenta un negocio tan bueno para ser demasiado bueno, probablemente no es verdad. Johnny Puerto Real, además de parecerse al flautista de Hambling, que tomó a todo esto ese iluso que tenía el apellido Rosario, lo tomó y lo llevó, los corría por el malecón hasta llevarlo a protestar. Un líder de masas, ese señor, también parece que es el Bernie Madoff o el Ponzi dominicano, 16 millones de pesos, atrás de un absurdo de que una herencia de trillones de dólares. Dugaslin mencionó anterior y Vidi Cauli también espejitos por oro de cuando Colón, que es una exageración, una terribilación de la historia porque Colón llega aquí por error tratando de buscar nuevas rutas en la época renacentista para buscar las especies para cocinar, que ahí hace el acuerdo con la reina. Pero vale decir que es verdad todavía gente como Johnny Puerto Real y los ilusos que cayeron en ese gancho demuestra que si aquí vuelve Colón puede cambiar, como dice popularmente, espejitos por oro.